¡Vamos! ¿Cuántas veces en mi cuarto yo lloro sozito? ¡Choro sozito! ¿Por qué que Dios no lleva los maos y solo lleva los bonzillos? ¿Pedía a Dios que me desce una escada? ¡Ay, una escada! ¿Só para subir lá no céu y abrazar quien más amaba? ¿Só para abrazar y dar beijos, demostrar el mi cariño? ¿Pues fueron cosas que yo no hice cuando ellos estaban vivos? Subo para mi cuarto y lloro con mucha agonía ¡Ay, cuando yo alo para un lado faltan tantos de afastado! Subo para mi cuarto y lloro con la familia Aborrecido brigo con Dios, ¡Ay, brigo con Dios! ¡Meu Dios, tienes tantos para llevar porque solo llevas los meos! ¡Nunca mostré lo que sentía y ahora siempre lloro! ¡Pedía a Dios más un minuto, voy chorando de remorso! ¡A más de ese 13! ¡Dá valor a tu familia, aos teus amigos y a aquellos que más queirás! ¡Porque va a llegar el día! ¡Eres abrazados, ellos ya no están! ¡Imagino-me sin ellos! ¡Meu Dios, que remorso! ¡Oh, me Dios, que pena! ¡Vamos, vamos! ¡O que hacer a mi vida? ¡Ya no consigo dormir! ¡Ya no consigo dormir! ¡Suscríbete al canal! 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 Deja-me ir contigo, mi amor, contigo Deja-me ir contigo, mi amor Lara O que hacer a mi vida, malta? O que hacer a mi vida, ya no consigo dormir Voltas y voltas en la cama, ya no consigo dormir Um anillo, ela fez agora Um anillo, ela fez agora De alegria, o meu coração chora Filha, quando tu nasceste, o pai logo teve que ir embora O pai logo teve que ir embora Mas é assim a minha vida A tua mãe e o teu irmão Choraram tanto pela minha ida Deja-me ir contigo, mi amor 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 Oh, 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 oh Maureano Malta Aplausos 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 Aplausos